que hoy nos hiciera esta bonita invitación, gracias a todos los que apoyaron para la donación de este sonido gracias a la familia Martínez, quiero agradecerle a mi compadre Noé Martínez, Michelle Martínez Mireya Martínez, Raúl Martínez, Antonio Martínez, también agradecemos a la familia Ramírez dice para Magdaleno Ramírez, gracias también a Arcelia Ramírez, a Marta Laura Ramírez gracias también a la familia Sosa, agradecemos también a Florencio Sosa, Joaquín Sosa, la familia Rodríguez muchísimas gracias también a Coralito Rodríguez que pues apoyaron, pues nada más y nada menos para la donación de este sonido y bueno, vamos a seguir bailando porque ustedes vinieron a bailar vamos a invitarlos a bailar y este es el estilo y el sabor para la gente que nos sigue pidiendo cumbia, cumbia, vamos a dedicarles cumbia a tiempo una cumbia sabrosa, esa cumbia que se llama la madre de todas las cumbias al estilo y al sabor del grupo Quintana la cumbia sabrosa, esa cumbia sabrosa y este es el estilo y el sabor y esta es la exclusiva más de Melvin Sevilla en Terco hasta Brooklyn Nueva York dice porque tenemos poco tiempo de habernos formado pero el respeto de todos los barrios nos hemos ganado todos los cafés mexicanos puro centro puti dones pato smmelas suave el famosísimo peri judy castillo ratones estrellas del éxito puros cafés mexicanos todo el centro puro 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 En la tierra mujeres bellas, Evelyn, eres una de ellas, de parte del sapo con mucho, mucho amor, desde el gamacho Saludos para Olivia Sosa, y ahí va Rodríguez, allá en Patterson, New Jersey, el que representa, de parte de Alejandro Fuentes Lucero Oye nada más que cumplió, dice cuando llegues a mi barrio Poncho mi bandera, Capes, aquí donde quieras, todo el centro, Evelyn, buenos Capes Pues saca yo que ya hace frío Dice esa cosa no la para Capes tirando en su cara Suavecito pa' bailar Sabroso Y esto es para que lo baile, Yarisa e Iván Dice para el sonido gran líder Dice para todo el estado, un saludo para del mar, Pancha, Japón, y el famoso Quique Mix, y chamaco Hoy y siempre Sonido ca-ca-ca-calla verá Dice para el famoso Pollo La princesa María, la que representa a las estrellas del éxito Esa noche gracias a la gente de Tecolutla A toda la gente de San Nueva York Dice si Pancho Villa viviera Con los capes son de Hibiera Pero como ya no anda Los capes son los que mandan Todo el centro de Tecolutla Dale el sabor, dale el sabor El famoso Colo Y ahí va, para Arturo Ortiz El príncipe El que representa a las estrellas del éxito Oye nada más que Julión Quintana Vamos a bailar Vamos a gozar Esta noche Sabrosos ¿Cómo dicen? Esta noche para la familia Férez Y si quieres un día Dice para el famoso Quique Mix Clarisa e Iván Bruno Dice la bachata si te hubieras quedado Para Quique Mix ¿Qué temazo, qué temazo? El Madrid Bernardo Moreno Y sonido caerán Desde New York De Tecolutla Dice Esa noche La que representa Cuando Lutita se estremece Se siente la presencia Del gigante Sonido cañaveral ¡Ay, mamá! Siempre, pero siempre, para siempre Sonido cañaveral Ahí está la amiga Pati Dice para Chumiles La gente de Guerrero Dios mediante regresamos el mes de Marzo Guerrero Lampa Guerrero Allá nos vemos Échele güerito del sabor Y ahí va Para Arturo Ortiz El sonido Fénix El que representa a las estrellas del éxito Oye nada más que cura Se llama la Zampuesana El sonido Fénix El sonido Fénix Allá nos vemos Allá nos vemos Atrizio Puebla Ratito, hijo Allá en México De mil sabores Si quieres un día Y esto es para que lo baile Yariza e Iván Bruno Viernes estamos Con la gente de Alchichica Con toda la producción Sábado La Galarza Allá en unos 15 años Si tienen invitación Allá nos vemos Ya llegaron dos aigados Lampa Guerrero Siempre pero siempre para siempre Sonido Cada año verán La Princesa María La que Dice esa noche para Cholito Gaibo Éxito Pipo Miserio Alex el Burro Te digo Crazy Carlito Gato Merecho Milotes Ya se va Bueno, bueno, bueno Aquí nada más Amigos nuestros una cumbia para mi gente bailadora, si señor para la gente que hoy está gozando y disfrutando